Hola amigos y amigas, estamos en el laboratorio de paleobiología del CEASA. En esta oportunidad les quiero presentar a Marcelo Rivadeneira. Hola Marcelo. Hola Claudia, buenos días. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu línea de investigación? Bueno Claudia, yo soy paleontólogo y estudio los fósiles, particularmente los fósiles marinos de los últimos 12 millones de años en la región, desde pequeños invertebrados hasta grandes ballenas. Marcelo, ¿me puedes explicar en qué momento del tiempo es donde tú trabajas? Solo para dar una idea, el ser humano como especie existe hace 150.000 años. Los fósiles que tenemos acá en el laboratorio y que estudiamos tienen entre 3 millones de años hasta 12 millones de años. Y para entender un poco cómo era el mundo en ese momento, en ese momento no existía el casquete polar ártico. Y hay momentos en el tiempo que incluso ni siquiera existía el cruce entre Sudamérica y Norteamérica. No existía el ritmo de Panamá, había una conexión entre el mar Caribe y el mar Pacífico. Y probablemente toda la evidencia indica que el clima en todo lo que era la región y en Chile en general era radicalmente distinto. Era mucho más cálido y mucho más húmedo. Para todos los amigos de la casa les comento, aquí en la región de Coquimbo somos favorecidos. Tenemos una de las regiones del país más ricas y más diversas en fósiles marinos. Y nuestra investigación de la Voto de 60, principalmente en el borde costero de la provincia del Elqui, donde tenemos una tremenda diversidad de fósiles, desde microfósiles hasta grandes ballenas. Y en términos geológicos para referirse a esta unidad fosilífera que tenemos en la provincia del Elqui, que es formación Coquimbo. Algo muy interesante señalar es que ese nombre se lo puso el gran naturalista inglés Charles Darwin cuando estuvo viajando, estuvo realizando su viaje alrededor del mundo. Él hizo una parada aquí en el sector de Coquimbo, se hospedó de hecho en una casa en el barrio inglés y fue el primero en describir esta formación, fue el primero en describir la tremenda diversidad de fósiles que hay aquí en la región. La forma de trabajar que tenemos en laboratorio es buscar sitios en el borde costero con sedimentos fosilíferos, los prospectamos y vamos a conectar muestras directamente de terreno. Tenemos que identificar estratos que tengan una cantidad considerable de fósiles. Tenemos diferentes técnicas y herramientas para poder realizar mediciones y poder hacer la extracción de fósiles. Y una vez que los fósiles se extraen, los conectamos, los traemos al laboratorio, hacemos un procesamiento, una limpieza y procedemos a identificar todo el material que hemos encontrado. Oye Marcelo, ya, entonces ustedes van a terreno y encuentran un fósil como este. Cuéntame qué pasa después que ustedes sacan estas muestras. Bueno, aquí hay joyas que están enterradas, igual que un diamante bruto, es necesario pulirlo antes de poder mostrar todo su esplendor. Hay un trabajo de procesamiento y eso lo va a explicar en más detalle Pablo Llanadez, nuestro investigador asociado al laboratorio. El trabajo, bueno, como les comentaba recién Marcelo, el trabajo de procesamiento temprano de las muestras consiste en la limpieza y extracción del sedimento circundante a las piezas. Y este sedimento puede ser de distintas naturalezas, pueden ser cementaciones de arena, imaginémonos placas de cemento de las veredas que adentro contienen fósiles, también pueden ser fosfatos que son minerales de origen orgánico que provienen de los mismos animales, o en este caso como tenemos acá, arenas que están muy, 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 que son muy finas en tamaño de grano, que están pasando a ser limos y consolidándose, o sea que están más apretadas, más duras. Entonces, dependiendo del caso, uno ocupa un distinto set de herramientas. Las herramientas que más utilizamos son agujas, pinzas, materiales de dentista, que sirven para manipular elementos pequeños. Vamos a hablar de una formación asociada a formación coquimbo, que les comentaba recién Marcelo, que es formación bahía inglesa, y se sabe que hay una cantidad de fósiles marinos, o una cantidad de especies o grupos de animales marinos, que está descrita de hasta los 7 millones de años. Los fósiles que estamos viendo acá pertenecen a la zona que está al frente de la bahía Loreto, de la playa Loreto, a como 4 kilómetros del límite de playa, y corresponden principalmente a elementos óseos de peces, peces de cardúmen. Pero también tenemos elementos de mamíferos y aves. Los de ahí, esas vértebras de ahí son de pingüino, y esos de allá son delfines. Entonces, como les comentaba Marcelo recién, nosotros a partir de la limpieza de estos fósiles, de su extracción y su identificación taxonómica, o a qué grupo o especie clasificada dentro del reino animal, podemos saber la composición de esta población, o de este grupo de animales que vivió en ese lugar, y así poder hacer ciertas interpretaciones con respecto al ambiente en el cual habitar. Oye Pablo, ¿y cómo tú sabes qué edad tienen estos fósiles? ¿De qué año son? Hay dos formas, dos formas. Nosotros como biólogos ocupamos la forma indirecta, que es la identificación por presencia de especies que nos dan en la edad. Y hay otra forma, que es la forma directa, que es la datación por medio de minerales, o ciertos átomos presentes en las rocas que se trabajan. El segundo proceso, después del procesamiento temprano, es la preparación del material para entrega de museo. Hice entrega en caja. ¿Me gustaría mostrarle una cajita de entrega? Esta es una colección que proviene de Formación Coquimbo. Esta va en contenedores que soportan la pieza, codificación y información. Va en un contenedor que la sostiene para que no se rompa. Y esto después se va a la sala de colecciones de los museos que finalmente la terminan resguardando. La idea de que queden en este sistema de resguardo es principalmente de que otras personas también puedan estudiar estas piezas. Porque probablemente estas piezas no las vamos a estudiar nosotros necesariamente, sino que otros investigadores. Pueden ser de otras partes del mundo, pueden ser de aquí a 100 años. A nosotros en el laboratorio con Marcelo nos ha tocado trabajar piezas que fueron colectadas hace 150 años. Pablo, entonces este bloque de arena nos dice algo, nos cuesta una historia, explícame. Claro, como les comentaba recién, el levantamiento de plantas es súper importante, por eso que no hay que sacar los fósiles de contexto. Este bloque de arena viene desde el sitio donde nosotros encontramos los fósiles y dentro de él, inmersos, están estas piezas. Información entrega desde el ambiente que contuvo los fósiles. Y toda esa información también la contiene los fósiles. El contexto de depositación se le llama en este caso, porque estamos hablando de rocas que se forman por procesos de caída de sedimento. Entonces tenemos por un lado los sedimentos y la estratigrafía de los sedimentos. La estratigrafía es la ciencia que estudia ese comportamiento como páginas de libros. Luego tenemos los fósiles de ciertos animales que nos cuentan quiénes estaban ahí en tiempo pasado. Y para saber cuándo fue eso, se fechan estos fósiles. Juntas todos estos elementos y tú al final obtienes una reconstrucción paioambiental. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué queremos conocer la historia pasada? Bueno, los fósiles son algo más que una simple curiosidad científica. Los fósiles nos enseñan de excelente manera la forma en la cual la vida responde a estos grandes cambios climáticos a lo largo de escalas de tiempo muy grandes. De esa forma, los fósiles nos pueden dar, nos entregan una herramienta retrospectiva para entender o tratar de anticipar cómo van a ser los cambios que va a tener la biodiversidad global frente a todos los problemas que trae aparejado el cambio global. Por ejemplo, poder anticipar qué especies van a poder fluirse, qué especies van a poder llegar a ciertas zonas, qué tipo de estrategias adaptativas van a tener que tener las especies para poder sobrevivir bajo nuevos tipos de condiciones climáticas que vayan a imperar. Gracias, Marcelo. Súper interesante. Muchas gracias. Y tengo una pregunta por curiosidad. ¿Dónde te formaste como paleontólogo? Bueno... Yo no he escuchado que existas acá en Chile. Lamentablemente en Chile no se forman paleontólogos. No hay ninguna universidad que lo puede estudiar. Yo soy biólogo marino. Pablo es biólogo marino. Tenemos colegas que son geólogos, geógrafos, arqueólogos. Así que es gente de distintas disciplinas que ha tenido que entrenarse a posteriori para poder trabajar en paleontología. Hay una deficiencia académica muy grande. Y en esos términos, Chile está al debe con la formación de paleontólogos. Así que esperemos que en años venideros eso pueda cambiar para entusiasmar a todas las amigas y amigos que nos están viendo y que puedan ser nuestros colegas en el futuro. Gracias Marcelo, gracias Pablo. Ha sido un placer visitar este laboratorio.